Cómo encontrar los extractos de su cuenta Discover. Para encontrar los extractos de su cuenta Discover, coja su teléfono. Abra la aplicación móvil Discover. Podrás ver todas tus cuentas y saldos cuando la aplicación esté cargada. Pulse sobre la tarjeta de débito. Cuando se cargue la pantalla de la tarjeta de débito, podrá ver la actividad reciente. En la esquina inferior derecha, hay un botón Más. Púlselo. En la pantalla Más, puede ver el menú Gestión de cuentas. Busque Extractos y documentos de texto. Pulse sobre él. En la pantalla Extractos, pulse Extractos. Por defecto, Discover muestra los extractos de los últimos seis meses. Pulse sobre el mes deseado. Discover debería abrir un extracto que puedes guardar o compartir con alguien.